Pamela Franco le reclama a Cristian Domínguez por hacerle promesa a su madre fallecida de quedarse con ella para siempre. Pamela Franco sigue utilizando sus plataformas digitales para enviarle indirectas a Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Recordemos que en un pasado cuando la madre de Pamela Franco aún vivía, Cristian Domínguez le hizo la promesa de jamás hacerle daño a la cumbia en Vera y permanecer con ella para siempre cuidando de su hija. Sin embargo, tras los zampais que protagonizó en febrero, Cristian Domínguez y Pamela Franco terminaron su relación. Ante esto, la cumbia en Vera le envió a su chiquita reclamándole que su palabra no vale nada. Lo que más vale en este mundo es la palabra. El día que a usted alguien le falte a la palabra, métale su pepaso sin pensarlo, sin agüero. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. Cristian Domínguez y Carla Tarazona son troleados en pleno programa en vivo. Carla Tarazona y Cristian Domínguez prácticamente han confirmado que mantienen un romance, pues no solamente trabajan de lunes a viernes, sino que también los fines de semana, donde también se disponen a entrenar juntos. Esta vez Carla Tarazona y Cristian Domínguez se presentaron en su programa como de costumbre, pero la producción decidió tocar este temita sobre las personas narcisistas. Ante esto, la psicóloga invitada los troleó debido a que lo mejor que se debe hacer con las personas que padecen esta condición deberían de terminar. Hasta la psicóloga se da cuenta que entre ellos dos hay algo más que una disquerrelación de padres. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.